Eh, TNC, 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 eh, TNC Tengo mal de amores La vida tan loca que llevo no me deja ver Lo que más importa tropiezo y me vuelvo a caer Los dólares y los dolores Espinas cagadas y flores, talpas en la piel Me robó el corazón esa gata Tremenda sata Rona palo, soy un pirata Ropa cara y excusa barata Diablo y esa cara de santa No me gusta, me encanta La negrita y la blanca Y no dieron las tantas Solo se meter las patas Un hanchado a lo que me mata Una rata de cloaca En el cuello medalla de plata Y cuando hablan las miradas Las palabras callan En el suelo la ropa tirada Y tu abierta de patas Tengo mal de amores La vida tan loca que llevo no me deja ver Lo que más importa Tropiezo y me vuelvo a caer Los dólares y los dolores Espinas clavadas y flores, talpas en la piel Dame calor, girl Dame tu amor, baby Ya no me llores Ya no me llores Sí, eh, eh, eh Los dólares y los dolores Espinas clavadas y flores, talpas en la piel Yo soy otro mal Pero me da igual Yeah, fumando a monar Viendo caer las gotas en el cristal Yeah, a 220 Pensando en todo lo que hice mal Yeah, solo pienso amor Y porque no quiero ver el final Baby, no quiero ser intenso Pero cada noche siempre hay un momento en el que yo te pienso Y cuando eso pasa Llego no me deja ver Lo que más importa Tropiezo y me vuelvo a caer Los dólares y los dolores Espinas clavadas y flores, talpas en la piel Mátame de placer, no de pena Aoyemos a la luna llena Hasta que las farolas se apaguen Y la gente nos señale Tú vas a buscarme un problema Porque esto es Enluchado a tu veneno Que si quiero, que si debo Tu amiga estaba en lo cierto Sabe que no te convengo Y vengo con ganas de acción Ahogado en un vaso de ron Versiguiendo al amanecer Bailando con la tentación Si entra la disco, tal mundo se gira Tiene novio, pero sé muy bien cómo me mira Somos de vivir de noche y de morir por el día Es amante del peligro y yo soy un suicida Tengo mal de amores La vida tan loca que llevo no me deja ver Lo que más importa, tropiezo y me vuelvo a caer Los dólares y los dolores Espinas clavadas y flores, tatuas en la piel Dame calor, girl Dame tu amor, baby Ya no me llores Ya no me llores Los dólares y los dolores Espinas clavadas y flores, tatuas en la piel Bailando con la tentación Bailando con la tentación Bailando con la pantalilla Reg落 con la tentación questions